hola hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal en este vídeo le vamos a mostrar cómo quitar nuestra llanta delantera de nuestra suzuki miren lo primero que tenemos que hacer es levantar nuestra moto aquí le pusimos un gato y de aquel lado lo pusimos otro gato para levantar la pareja de acuerdo entonces ustedes saben que de este lado no tiene el cuadrante para el tornillo pueden observar el redondo dejamos apretado esos dos tornillos los tornillos y esto como no hay forma de agarrarlo lo dejamos así también pero del otro lado del lado que tiene el cuadrante le vamos a mostrar que deben de hacer de ese lado para poder para poder sacar el aro así que le vamos a mostrar ahora entonces mire aquí hacemos lo contrario de lo que hacemos en el otro tenemos que aflojar que esos dos tornillos después que tenemos flujo esos tornillos lo podemos quitar si queremos en este caso yo lo quité pero los otros dos lo dejé apretado porque así podemos tratar de aflojar aquí y aquel lado no no giraría pero si le aflojamos los dos esos dos tornillos de aquel lado la tuerca gira y como no tiene un cuadrante para una llave o lo que sea por eso debemos de dejarlo apretado allá para aflojar aquí y luego aflojar los dos tornillos los dos tornillos de aquel lado y luego aflojar los dos tornillos de aquel lado miren que fácil ya después que lo tenemos quitado ese tornillo ahora lo que tenemos que hacer es quitar estos dos tornillos que están bien apretados ahora lo que tenemos que hacer es quitar estos dos tornillos que están bien apretados después que aflojamos a mi siempre me gusta quitarlo completo el tornillo y después que quitamos los dos tornillos cogemos un tubito que quepa aquí para luego golpearlo golpearlo vieron? te dimos ahí y miren como aquí salió miren ahí como salió ese es el pasado ese es el del lado izquierdo de la moto ese es el del lado izquierdo de la moto y ahí quitamos la goma verdad? pero ahora debemos de quitar los cálipers los cálipers teníamos que quitarlos desde un principio los dos cálipers porque chocan los cálipers en nuestro aro y no deja que salgan pero eso lo vamos a hacer ahora en breve pero eso lo vamos a hacer ahora en breve aquí le pusimos una funda a la manguera para que no sea cosa que deje caer líquido y se nos pegue a la pintura de nuestra moto aquí le quité ya los dos tornillos del cálipers sacamos ahora solamente tenemos que quitar nuestra goma hacia adelante miren que fácil y sencillo quitar nuestra goma y así mismo la montamos introducimos la goma le ponemos este tapón le ponemos el otro luego le ponemos la la tuerca de aquí para luego ponerle el pasador y meter y meterle el tornillo luego de eso se aprieta aquí porque recuerde que aquí agarra la base de del pasador para apretar luego el tornillo de este lado entonces después que lo tenemos apretado recuerden que son dos que se aprietan primero después que ya el pasador esta apretado apretamos entonces los dos tornillos que van en este y así sea completo así que espero que este video le haya gustado y hasta la próxima chau 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 chau